En estos señores creen que nos comemos el cuento de que están trabajando, de que realmente están haciendo algo que de verdad envían lo que no envían a los lugares que tienen que enviar. ¿Y de qué me refiero o a qué nos referimos con esto, familia que me escucha en todas partes del mundo? Y es que no nos comemos el cuento. ¿Por qué no nos comemos el cuento? Porque la realidad de un país solo se ve si tú sales a la calle a caminar. Y si tú sales, caminas a cualquier hospital que se encuentre en nuestro país, verás la realidad. Y ahora, no es solo mirar, es que te pares y preguntes, ¿Quién es el director encargado? Y nos vamos a dar cuenta de que todos son rojos, rojitos. Y querer hacer esto, estos personajes, de verdad es normal en ellos. El ilegítimo declaró que iba contra estas vías en los hospitales. Y como primera medida ordenó la incorporación de inspectores secretos en los centros de salud. Y solo están llevando, entre comillas, falsos. Y ellos lo quieren hacer parecer que son reales. Sí. A cazar trabajadores, pues tendrían que empezar a buscar a los trabajadores de ellos mismos. A las cabezas de ellos mismos. Nadie les cree. Quieren hacer ver que llevan insumos, que es una gran mentira, para dejar a los trabajadores. Es que ese es el plan. Hacer ver a los trabajadores que son culpa de ellos. Nunca es culpa de ellos. O sea, nunca es culpa del que está sentado en Miraflores. Ni de las vías reales, que son los rojos, rojitos. Todos. No se salva uno. No se salva uno. O sea, ellos quieren aparentar ante las televisoras, ante los medios internacionales, que ellos entregan todos. Pero otros son los que hacen las cosas mal. No, lloremos. Sí, porque esa es la estrategia de ellos. En ese sentido, prohibió que los médicos les soliciten insumos a los pacientes. ¿Y cómo hacen si no hay nada? Ellos no envían nada. O bueno, ellos dicen que envían todos los insumos. Que eso está repleto de todo. Que no hay ningún problema. Pero que otros se los llevan. Señores y señores. Está la orden de enviar los insumos. Y el mismo que las recibió ahí mismo es el que hace lo que quiere con esto. Estos señores, que es notorio, han adoptado por suspender operaciones y consultas ante la escasez de insumos en la mayoría de hospitales públicos del país, si es que no es en todos. La reacción del régimen ha sido la de siempre. Perseguirlos. Hacer lo que quiere con ellos. Ellos no aceptan que el del error son ellos. En los hospitales no hay insumos. Y quieren hacer ver que llevan insumos a los hospitales para dejar a los trabajadores como unos. Así lo dijo. Y así él trata a la clase obrera. Desen cuenta. Y ellos dicen que son la clase obrera. Que son los de todo. Durante una de las salidas que hacen todos ellos en Caracas, los dirigentes sindicales, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Federación de Trabajadores de la Salud, anunció esto. Por su parte, la Federación Médica rechazó el pasado martes la pretendida contra el gremio por parte del régimen que comenzó a hacer esto para hacerlos ver mal a ellos. No le aceptamos esta pretendida, lo que pretenden hacer el régimen del ilegítimo. Desen cuenta, ahora se lo hacen a la gente que trata de ayudar a los venezolanos. Asimismo dijo que la Federación hace con responsabilidad un reclamo muy formal al gobierno del ilegítimo para que respete el gremio médico y a sus trabajadores internamente que durante 22 años el gobierno bolivariano del ilegítimo ha dejado sin insumos, sin medicamentos y sin materiales a todos los hospitales de Venezuela. Así, sencillo y práctico. Se lo dijo y se lo tenía que decir. Y eso está pasando en nuestro país, familia que me escucha en todas partes del mundo. Y es por eso que te lo quería compartir a estas horas del día. Ahora, te traigo, si llegaste a este punto, la frase del día. Que es la siguiente. Sonríe, un regalo maravilloso para el alma, un motivador excelente, es una gran sonrisa. El deseo de poder compartir alegría. No volvernos payasos, pero sí regalar alegría, satisfacciones, buenos ánimos, buenos pensamientos a la gente que tanto lo necesita. Es momento de tomar la decisión y ser parte de esos agentes de cambio para hacer un cambio en el mundo. Sonríe y comenzarás cambiando. Comparte, multiplique, extiende. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias. Gracias.